Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en esta hermosa tienda Miren el día de hoy les vengo a contar que se va a rebajar todo lo que es zapatos de mujer Todo el departamento de niños, los trajes de baño de mujer, los trajes de baño de hombre Y creo que había los accesorios de mujer también Miren vamos a empezar aquí en los zapatitos, aunque aún no han llegado todavía a hacerlos todos Son de 30 y estas, pero ya hay uno que otro rebajado En 8 y medio no son marca reconocida, no le alcanza a mirar el nombrecito dentro Y luego miren los brillos por todas partes, estas botitas son altas, están pesaditas El precio de ellas son de 35 dólares, a ver si les podemos encontrar la marca Parece que dice que son marca Berry Y luego aquí tienen estas que son de 25 dólares, creo que estas ya las conocemos A ver que día me compro unas botitas, nunca en mi vida he usado botas mis amigas Y como que tengo ganas de unas Miren estas dicen que son marca Black Star Y salen a 130 dólares Están hermosas De marca GBG, 30 dólares por estos en 8 y medio Pero están pesaditos también Muchos zapatos pesados el día de hoy Color azul, marca Onisa, 17 dólares, son en tamaño 10 Y estos también me gustaron de la marca Jelly Pop 20 dólares por ellos En tamaño 7, 40 dólares por estas Y son así Les gustan mis amigas, son muy cómodas esta marca Taconcitos de la marca Mark Fisher En solo 26 dólares, estos son 5 y medio Y aquí tienen unos rebajados que eran de 33, los tienen ya por 24 Son en 4 y medio de niño O de niña Las chanclitas ya rebajarían, no Aún siguen en 16 dólares Y aquí tienen unos Vans Que me llamaron la atención hace ratito Estos salen A 33 dólares y son tamaño 4 y medio En Klein en 5 y medio por 28 dólares Miren que bonitos están Estos ya se los había mostrado antes Son tamaño 6 y medio de la marca US Polo Y salen de 20 a solo 14 dólares Sin cinta A ver cuáles otros están rebajados Queremos mirar las etiquetas rosas A ver estos brillositos Son Madden Girl y son de 20 dólares Tamaño 6 Estos aún siguen a 20 dólares Aquí tienen estos rebajados En 19 dólares Original, estos eran de 27 Miren, estas ya rebajaron Eran de 15 Y las tienen ya por 10 dólares De la marca GBG En tamaño 6 Miren estos floreaditos de la marca Nine West En 6 y medio, 27 dólares Son así, bien bellos Y aquí hay unos rebajados Que son de la marca Champion Eran de 30 y los tienen por 20 dólares ya Otros bands un poquito diferentes 33 dólares por estos en 6 y medio Y miren, aquí están unos de la marca Henry Ford A solo 10 dólares Estos eran original de 15 Estos de la marca Nine West También están bonitos 28 dólares por estos Que bellos Las bolsas y accesorios de mujer También rebajaron esta semana No todas Pero algunas sí Miren, estas solo 20 dólares De la marca Nine West Está bien bonita, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Qué es? Es de 37 dólares Trae el monederito Y es así Solamente un compartimento En la parte de arriba Ahí está una etiqueta en rosa Era de 11 y la tienen por 7.50 Es una mochilita en pequeñito La marca de ella creo que es esta Miren, ahí tienen otra Que es así Esta era de 17 y la tienen por 12 dólares ya Casi segura que lo que rebajó Van a ser cosas que no son de marca O bolsas Porque la verdad Muchas de las bolsas que están aquí Son nuevas Todo esto está a precio completo Miren, esta es Team Maren Está bonita 30 dólares por ella Correa angosta Ajustable Está muy bonita la bolsita Y estas de la marca Nine West También muy hermosas 20 dólares Es compartimento al centro Y un cierre a cada lado Nuestra hermosura de la marca es Team Maren Solo 25 dólares Su cadena es así Y la correa es así Y la correa es así de la parte de arriba Tiene este compartimento en la parte trasera Y este otro que abre ahí Está muy, pero muy bonita Me encantó De esas tienen dos Miren, ayer les enseñé una Como esta Pero en color rosa Aquí tienen la roja Por 30 dólares Cierra la parte de arriba Correa angosta Ajustable Qué bonita Y luego tienen aquí Una etiqueta rebajada ya Era de 11 Y la tienen por 7.50 Son las que se cruzan sobre el cuerpo A ver si esta es de Geluxity Rebajó No Todavía está a 22 dólares Miren esta de Nenela Por 17 dólares por ella Compartimento al centro Un cierre a cada lado Y es correa angosta Aquí tienen otra rebajada Que es de US Polo Era de 16 Y la tienen por 11 dólares Qué bonita Y aquí está Otra Creo que esta se las había mostrado en un video Era de 18 Y la tienen por 13 dólares ya Esta tiene Cierra en la parte de arriba Y su correa angosta Y esta también Creo que se las había mostrado en un video Era de 15 Y la tienen ya por 10 dólares Tiene cadenita Así hasta la parte de arriba Otra rebajada Que es esta mochilita De la marca Bear Paw Era de 23 Y la tienen por 16 dólares Y este Sling Que era de 10 Lo tienen ya por 7 Es transparente Y creo que aquí tienen una más Es una Anne Klein Y está a muy buen precio Era de 27 Y la tienen ya por 19 dólares Correa angosta Bien hermosa Miren estas Steve Madden En color negro Tienen la muñequera incluida Y salen a 35 dólares 1, 2, 3 compartimentos Miren esta bebé en morado También O lilita Ya rebajada Era de 16 Y la tienen ya por 11 dólares Miren otra rebajada De la marca Anne Klein Esta era de 20 Y está al bajo precio De 14 dólares Cierra el centro Un compartimento con botón A cada lado La correa es angosta Y ajustable Y esta de la marca Deluxity Era de 10 Y la tienen ya por 7 dólares Miren la otra sección Que rebajó Como les dije Es la sección de niñito Y niñita Incluyendo todos los zapatitos Aquí tienen estos Que eran de 18 Y ya están por 15 dólares Y la marca es Anne L'Emeret A ver Pelen el ojito Que ustedes son re buenas Para encontrar etiquetas en rosa Con un gran descuento Así para que le saquen más ganancia A su mercancía 16 dólares por este Y miren aquí tienen Otro 15 dólares también Estos Ay que bonitos 20 dólares Aún no están rebajados Aquí tienen otra Esta es de 18 Original eran de 25 dólares De la marca Reebok En tamaño 10 Estos están bonitos Son Tommy Hilfers Pero aún siguen a 25 dólares Son tamaño 9 Miren de los Avengers Estos eran de 15 Y los tienen más bien de 16 Y están ya por 11 dólares Son tamaño 9 Estos para niñita Tamaño 11 Eran de 25 Y los tienen ya por 20 Son Steve Madden Chanclitas 14 dólares Y estos que eran de 16 Ya los tienen por 11 Marca RBX Eran de 15 Y los tienen por 12 Tamaño 12 Náutica De 20 dólares Las tienen ya por 15 dólares Y son en tamaño 12 También con su etiquetota rosa Y otros que eran de 20 Ya los tienen por 14 Son Caseless Están bonitos Para niñita Y por aquí ¿Dónde están? Había unos Tommy's No me digan que ya se los llevaron Miren estos que quieren gritar Eran de 25 Y los tienen por 14 dólares En tamaño 12 Muy pero muy buen precio Por ellos De la marca Michael Kors Estos que eran de 25 En tamaño 10 Ya los tienen por solo 20 Y miren estos ¿Qué marca creen que son? No son Tommy's Mis amigas Me emocioné Dije Qué bonitos De la marca Tommy Son marca US Sports Y son de 14 dólares Como siempre les digo De los Náutica Que si yo fuera el señor Tommy Me desgreñaría Con esa marca Porque Confunde a la gente Ya los traía en el carrito Mis amigas Y nada Que no son Tommy's Miren unos Vans En tamaño 3 Por 37 dólares Miren ando en la sección De niñito Hubo mucha rebaja Suetercitos ya Este era de 9 Ya lo tienen por 7 dólares Mucha camisa Este era de 6 Y está ya por 5 dólares Todo esto es tamaño 12 Esta era de 8 Y está a 5.50 Dice que es tamaño 12 Pero se me hace muy pequeñita Para hacer ese tamaño Miren aquí adentro Dice que parece que es tamaño 8 North Face Que eran de 13 Los tienen ya por 9 Un Under Armour Que era de 10 Ya por 5 dólares Solamente Pantaloncitos de la marca Levi's En tamaño 12 Estos eran de 17 Ya los tienen por 11 dólares Otros De la marca Nautica Mismo tamaño A solo 10 dólares Ya Estos son así Estas camisas De la marca Nautica Ya rebajaron aún más Ya van a medio precio 5 dólares 5 dólares Que es este Un set Pero no es de marca reconocida Miren Eran de 11 Y lo tienen ya por 7.50 Chamarritas No son marca reconocida Dice que original El precio era de 55 Pero ya la tienen aquí en Rush Por solo 12 dólares Aún no llega el frío Y ya están haciendo las rebajas En las sudaderas de niño Miren esta de la marca Nike Era de 20 Y la tienen ya por 14 dólares Esta dice que es en tamaño Grande Es un 14 de niño Otra en tamaño 14 Es Adidas en verde Esta era de 19 Y la tienen por 13 dólares Igual tiene bolsitas Tiene hoodie Vamos a ver si nos encontramos Algo más de marca Estos son iguales Que los que ya les mostré Camisa Polo de la marca Tommy Hilfiger Esta era de 10 Y ya la tienen por 7 dólares Y aquí tienen Una Tommy Hilfiger De niñita Que era de 7 Y ya la tienen por 5 dólares Esta dice que es Tamaño extra grande Así que tamaño 16 Miren las camisitas Con su corbatita incluida Vean esto Estas están a solo 49 centavos Como la ven Está muy bien Mis amigas Aunque no sean marca reconocida De todas maneras Esa es una oferta Nonona En la sección de niñita Ya saben que hay Poquita menos marca Que en la de niños Pero también tienen Buenas ofertas Miren como el pantalón este Uy las cargo bien retiradas Era de 12 Lo tienen ya por 3 dólares La marca es Soho Blue Y es en tamaño 10 Chorecito Este era de 8 dólares Ya lo tienen por 6 Y es de la marca Madden Girl Mismo tamaño Otro chorecito En gris Que era de 11 Lo tienen ya por 6 parece 6.99 Miren El paquete de dos chores De la marca Nellepore Mismo tamaño Era de 10 Y lo tienen por 7 Uno es así Y el otro así Y el otro así Y un suetercito De 27 dólares Ya lo tienen a 20 Y es de la marca North Face En tamaño 12 Miren este Que bonito Es de la marca TKNY Era de 13 Y lo tienen ya por 10 Y aquí tienen Esta chamarrita De la marca Columbia Esta dice que está 25 dólares Otro suetercito De la marca Champion De 15 dólares Ya rebajado A solo 10 Mismo tamaño Un puma Este tiene Sierra en la parte Del frente Gorrito Era de 15 Y está por 10 dólares Les digo Mis amigas Increíble Pero cierto Esta tienda Y sus rebajas Nunca lo dejan A uno de sorprender Este es un GKNY Que era de 15 Lo tienen ya por 10 dólares Y es así El pantaloncito Bien hermoso Este de la marca Levi's Era de 13 Y lo tienen Por 9 dólares Está bonito Otro Este es de 7 dólares Y es GKNY Mismo tamaño A ver Vamos a revisar Las chamarritas Con el vestidito Incluido Eran de 16 Y están por 11 Este es tamaño 8 Ya saben Mis amigas Que si les gusta Algo de aquí Déjenme saber Y mañana Aquí vamos a andar Revisando la ropita Si encontramos Lo que quieren Se los incluimos En su cajita ¿Ok? Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Un placer Traerlas aquí Siempre Nos miramos Hasta la próxima Adiós Música Música Miren cuánta belleza, 11 dólares por esta, qué hermosura mis amigas, se están llenando de florecitas, de plantitas, 10 por esta, súper barata, estas ya se las enseñé el otro día, me encanta esta sección la verdad, miren esta, creo que también me gustó, 8 dólares por ella, 9 por esta y estas también están hermosas, en 8 dólares, esta para qué colgarla en la pared, es una carita en 8 dólares, a ver, es así, miren las cosas halloweenas que llegaron, este sale a 60 dólares, es para ponerle los dulces ahí, 100 por este y este en 150 dólares, ay la muerte, qué fea, 40 por ese, está chaparrito.